en varios programas de nuestro canal. Con un disco de oro fue recibida en nuestro país la cantante mexicana Paulina Rubio. Su última producción, Border Girl, ya vendió más de 10.000 copias. Con temas en inglés y en español, este disco ha sido su carta de presentación en el mercado anglosajón. En letras feministas, la cantante niega a ser una diva, y menos dice una chica rebelde. Yo no tengo pinta de chica mala, ¿a poco yo tengo pinta de chica mala? Yo lo que pasa es que soy una mujer que tiene un carácter fuerte. Cuando no estoy trabajando, a mí me gusta ir a la playa. La chica dorada viajó solo por unas horas a Chile para participar en varios programas de nuestro canal. Esta noche vuelve a México, donde mañana ofrecerá un masivo concierto. Bueno, que le vaya bien a Paulina Rubio, aquí en su...